Hola, soy Jimena Martínez Osorio, acá en Buenavista Quindío, vamos a hacer un vuelo con la empresa Quindío Mucho gusto, mi nombre es Jessupan, te vamos a hacer un chiflo de seguridad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ¡Woo! ¡Qué desventaje! ¡Adiós! 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 Es el camino de la escuela de la escuela de los Estados Unidos ¿Es el camino de la escuela de los Estados Unidos? ¡No! ¡Gracias! ¡Yes! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!